Regresa la hermosa tarde, gracias a la quinsayera Y bendiciones a los padres de la nación Juan Manuel Luis Estamos como siempre, furioso, musical, gracias por su invitación A la ciudad de la familia por invitarnos ¡Vámonos! Iniciando el Guadalajar, hecha de la joven Lleva la lista, ¡vámonos! ¡Como dice! ¡Vámonos! 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 Amigos míos, no nos quedamos ahí en el centro, vamos a hacer un carruel, vamos a hacer un círculo, que se vea bonito, que se vea chulo. Tenemos la presencia de varios animas, de Silina Jiménez. A quien pido, brindemos fuertes y calurosos aplausos, nos vamos a quedar en el centro, vamos a hacer un círculo. Bien, vuestros aplausos. Solo. En donde se echen los abuelos fraternos, Justo Silita y Capitina. Bien, la mitad que pasemos con vos, al centro de la vista, Justo Silita y Olimpíada. Bien, vamos a hacer una pista, vamos a hacer una pista, un poquito bailando, bailando para que vaya a tu bebé. Eso. Sí. Eso. No me quedamos. Y vemos que también pido la presencia de la buena moderna, la señora Valentina Salinas. La señora Valentina Salinas, para que nosotros en su presencia, a quien pido, brindemos fuertes y calurosos aplausos. La señora Valentina Salinas, para que nosotros en su presencia, a quien pido, brindemos fuertes y calurosos, a quien pido, brindemos fuertes y calurosos, a quien pido. Y los dos, a quien pido, brindemos fuertes y calurosos, a quien pido, brindemos fuertes y calurosos, a quien pido, brindemos fuertes y calurosos. Eso, brindemos fuertes y calurosos. Eso, brindemos fuertes y calurosos. Eso, brindemos fuertes y calurosos. Gracias. Y los dos, a quien pido, brindemos fuertes y calurosos, a quien pido, brindemos fuertes y calurosos. Y Vicenda Ramírez Sáñez. Otros aplausos. Dejemos a la pía. Modesta, solita. Y aquí eres. Modesta, solita. Modesta, solita. Podría ser la presencia. La señora. La señora. Comienza a hacer la revista. Comienza a hacer la revista. La tía Jacinta, que monta con su presencia, el profesor Bayón, los profesores de San Juan, las profesores de San Juan, los aplausos para la tía Jacinta. Había solicitado la presencia de la tía, la distancia, para que los hombres nos ofrecen su presencia. ¡Gracias! 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 Felicidades, felicidades para que pasen parecidos primos, primos, primas y las personas que aún los van a理ucionar. ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El amiguito Giovanni al centro, el amigo Giovanni al centro de la pista por favor Ya estamos haciendo un ciclo Giovanni en representación de los padres de nuestro amigo Macario y Amadei Que somos los padres de esa hermosa quinceñera, de esa princesa que hoy es sus quince primeras Felicidades mi canote, no podemos estar de más con muchas felicidades Que cumplas muchos años más de vida, que Dios te envuelve de muchas bendiciones en toda tu vida Y que cumplas muchos años más de vida Muchos años más de vida ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que venga la diana, muchachos! ¡Que venga la diana! ¡Que venga la diana! ¡Ale más, hermosa quinceñera! Ok, muchas felicidades, muchas felicidades Gracias Para Para todas estas personas que están con nosotros Allá yo ya me paso a retirar Ya me despido Para ya este Esto pues La verdad pues Fue improvisado Y la verdad pues aquí estuvimos con ustedes Con todo el cariño Con todo el orgullo Que siempre nos permite Hacer con nuestras personalidades De veras Y otra vez Giovanni Giovanni, Giovanni Hacerte una discusión De papá ¿Sí? Para ya estaríamos Algo preparado Por parte de los muchachos De ya de El grupo curioso Por eso Arrancamos Sí, sí Lo dejamos en buenas manos Y vueltos los aplausos Para la quinceañera ¡Vamos, señor compadre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nele! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Gracias por su invitación! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Faila! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a salir raza por ahí se viene, por ahí se viene el regalo y el regalo se da igual y le pese a un beso vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y de tu mar, tu deseo de nacer, te voy Y de tu hija, tu deseo de ser muy feliz Mientras que yo con ti vivo, son miedos Mientras que yo con ti vivo, son miedos Si tu algún día te escuchas estas razas, te cantas sola, acuérdate de ti Pero si quieres otro deporte, paren los besos a que me viste Yo te lo digo porque me hice mucho, y ahora me quedo en recuerdo Si te has pasado, tu deseo buena suerte Mientras que yo con ti vivo, son miedos Y de tu hija, tu deseo de ser muy feliz Y de tu hija, tu deseo de ser muy feliz Mientras que yo con ti vivo, son miedos Gracias. 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 Presidenta de la Presidenta de la Banda de la Calle de Chau, gracias. Ya para los amigos Bubi, a la vez en la ceremonia. ¡Vámonos! 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 No sale conmigo porque si no se me pasa un mamá Ella me dice que no sale conmigo porque si no se me pasa un mamá Ella me cree, digame amor porque conmigo se me deja un casar Ella me cree, digame amor porque conmigo se me deja un casar Ella me dice que no sale conmigo porque conmigo se me deja un casar Ella me dice que no sale conmigo porque si no se me pasa un casar Si no sale conmigo porque conmigo se me deja un Centilles de la Man ollvila Elluño a ella me dice que no se me deja un casar Ella me dice que lo sabes conmigo, porque se tome a tu mamá Ella me dice que lo sabes conmigo, porque se tome a tu mamá Ella me quiere, ella me doy, porque no hay ni losmission que cespaTs Ella me quiere, ella me doy, porque pensas mí yo se tome a tu mamá ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las camadas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No tenemos a un beso de Yearsi Andes, vamos a ir! ¡El bailear nos amamos, una ricombo, un hijo de esponja, ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba los caballeros! ¡Arriba! ¡Caballeros! Caballeros, caballeros, caballeros ¿Quién le suena el zorajo? 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 Ok, seguimos, gozamos, seguimos bailando Sopramos de ahí, caballero, toda la razón Y quizá Somos sus amigos, unidos, unidos y malos ¡Unidos, caballeros! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí tenemos esto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cantemos el ritmo del marito para seguir bailando! ¡Resulta! ¡Suscríbete al ser! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 Recio, recio Es para cariño ¿no? Ese es lo Se puso famoso Se llama el Zundermulti Como dice Y eso Y nos vamos a Salud Dejó 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 . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Algo romanticón de Berti Montes ¿Cómo dice? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! De ser frío y tu me ha sacado en el poder Y tu boca está en ese miedo La canción bonita solo es para ti Con un poquitito de lo que hace sentir A mi corazón dirías linda Lo más bonito de ella como da mi vida Para mi mi corazón dirías linda Que se me cayó mal y es tu culpa La canción bonita solo es para ti Que se me cayó mal y es tu culpa Que se me cayó mal y es tu culpa Que se me cayó mal y es tu culpa Con un poquitito de ella como da mi vida La canción bonita solo es para ti Con un poquitito de lo que hace sentir A mi corazón dirías linda La canción bonita solo es para ti Con un poquitito de lo que hace sentir A mi corazón dirías linda Que se me cayó mal y es tu culpa Con un poquitito de ella como da mi vida Para mi corazón dirías linda Que se me cayó mal y es tu culpa Así que se me cayó mal y es tu culpa Que se me cayó mal y es tu culpa Que se me cayó mal y es tu culpa C mémo no hay que dejar Vamos a bailar la pista Se lo enviamos a bonas ¿Cómo dicen? Vamos a bailar la pista Vamos a bailar ¡Bien, go! 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 ¡Gracias!